Hoy en el show de Rocío, ¿se puede hablar con los muertos? Bueno, antes de la pausa les contaba que les iba a presentar la postura de un santero que radica en Queens, en Nueva York, y que ha aceptado venir a nuestro programa para conversar con nosotros sobre la posibilidad de hablar con los seres queridos que han fallecido. Osbel Paredes está con nosotros, le pedimos que pase, por favor. Adelante. ¿Cómo estás? Gracias, doctor. Bienvenido. Cuéntanos, ¿tú eres un santero o batalá? Correcto. ¿Tú cómo logras hablar con los muertos? Trato de hablar con los muertos con concentración, con mi mente. Mientras más concentración hay, hay más posibilidades de que podamos tener conexiones con espíritus buenos, con espíritus fallecidos, con espíritus de que cada santero también tiene una guía espiritual y tiene sus espíritus predilectos. Pero cuando tú haces una conexión mental, tú puedes tratar de conectarte con un familiar, con un amigo, con alguien, con cualquier espíritu que haya fallecido anteriormente. Ok. Ayer, Jorge Herrera, quien tiene a cargo la producción de este show de Se puede hablar con los muertos, decía, oye, ¿tienes idea si hay alguien que quiera hablar con algún familiar fallecido? Y bueno, era ya tarde y le dije, bueno, yo, con mi papá. ¿De verdad? Claro, yo no tengo ningún problema, me encantaría poder saber cómo está. Mi papá, mi papá falleció de cáncer hace 27 años ya y hasta ahora es la razón de mi vida y la razón de la vida de mis hermanos, de mi madre y yo espero que Dios lo tenga en una muy buena posición, ¿no? Creo que se le está pasando muy bien porque hasta ahora no ha regresado, ni nos ha dicho nada. Pero a mí, a ver, Osvaldo, yo tengo una gran curiosidad. Mi padre, perdón Osvaldo, mi padre nos amaba mucho y yo creo que éramos una familia muy integrada que nos amábamos todos. Si tú quieres tener alguna manifestación de él, podemos tratar, no te puedo garantizar nada, esto es algo que realmente no se garantiza. Voy a necesitar la ayuda de mucho silencio y mucha concentración por un par de minutos para ver si podemos tratar de comunicar con ese espíritu. A ver si quiere decir algo. Vamos, vamos a contar. Me pidieron una fotografía. En la fotografía está mi mami, que mi mami está viva, pero él ya falleció. Son guapos mis padres, ¿verdad? Yo qué les puedo decir. Soy hija cuervito, señores. Primero que nada te presento el altar. Esta es la bóveda espiritual. Bien. Es la energía que nos hace conectar un poco más con los espíritus. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Necesito que pongas tus manos acá un poco en esta agua. ¿Las dos? Sí. Ok. Y puedas parciártela un poco por tu cuerpo. Ok. Y me le das dos golpecitos a la mesa. Después de sentar. Ok. Dame tus manos. Yo quiero que en este momento cierres tus ojos junto conmigo y te concentres y piensas en tu Padre. Necesito más concentración para poder tratar de ver si ese espíritu pudiera bajar en este momento y pudiera hablarte, pero no sé si a través del programa podemos tratarlo nuevamente. Ok. Pero por ahora es lo que puedo dar. Necesito tal vez una ayuda de otra persona espiritista que está presente acá para que en el gusto podamos usar nuestras mentes y ver si podemos hacer posible. Ok. Me parece muy bien. Vamos a la pausa comercial y en un ratito más le pedimos ayuda. ¿Quieres que le pedamos ayuda a quién? A la señora. ¿Sí? Ok. ¿Quién nos ayuda? ¿Se puede, Ángela? ¿O no mucho? El problema es que lo que se quiere hacer es lo que nos ayuda. Bueno, ahorita lo platicamos. Después de la pausa comercial vamos a continuar con ¿Se puede hablar con los muertos? Conversaremos con una persona que desde hace 11 años es llamado para ir a casas y negocios, ¿sabe qué? A detectar presencias energéticas o espíritus. Y además identifica voces que quieren enviar mensajes del más allá. ¿Cómo le hace? Que nos lo cuente después de la pausa, ¿no? Regresamos. ¿Se puede hablar con los muertos? Ese es nuestro tema. Y bueno, hace unos meses recibimos este correo electrónico de un televidente de San Antonio, Texas. Y él nos cuenta en este correo cuál es su trabajo. Bueno, hablamos con él y descubrimos que se dedica a ser transcomunicador instrumental. ¿Saben lo que es eso? ¿Sí saben lo que es? Sí, no, otra vez me encanta eso. Hay unos que sí, hay unos que no. Yo les confieso, no sabía. Había escuchado que esto ahora era posible mediante algunos artículos en revistas, en televisión. Pero, bueno, es una persona que se dedica a ir a casas o negocios en busca de presencias energéticas o espíritus. ¿Ok? ¿Se les hace curioso, raro, extraño? Que nos lo explique Guillermo Fuentes, director de la Organización de Investigaciones Paranormales en San Antonio. Adelante, Guillermo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, antes que nada, mil gracias por escribirnos, por enviarnos tu correo. ¿Y tú qué dijiste? Que cuando nos ibas a enviar la información, a ver si es chicle y pega, pero igual ni me invita nunca. Fue la primera idea que sí me corrió por la mente, pero... Y ya estás aquí. Oye, cuéntanos, ¿cómo es que decidiste dedicarte a este negocio? Una experiencia personal. ¿Qué puede ser un poquito para atrás? Sí, porque... Ok. Una experiencia personal. Sí. Que tuve a la edad de 14 años y debido a esa experiencia que tuve, nació en mí un interés, una curiosidad. Ajá. ¿Qué experiencia fue? Bueno, fueron unos coquidos que escuché durante unas vacaciones que tomamos en el estado de Indiana, aquí en los Estados Unidos, y bueno, a raíz de esos coquidos, de esa experiencia... ¿Tocidos así? Toquidos en una ventana. Ah, caray. Después procedí a investigar, después de escucharlos varias veces, y no pude encontrar persona alguna que los haya causado. O sea, como que te estaban molestando. No molestando, quizás... ¿Llamándote atención? Querían llamar la atención, quizás un mensaje. Y al investigar, no encontré absolutamente a nadie, no encontré a una persona responsable por tal toquido. ¿Eso es lo de white noise? No, de hecho, white noise es un sonido de fondo que se utiliza durante las grabaciones con cassettes de audio. Ah, ok, yo sé que nada tiene que ver con los toquidos. Nada tiene que ver con los toquidos. Entonces, a partir de ahí, tú dijiste, voy a investigar de qué se trata, y te adentraste a ese mundo. De hecho, despertó en mí una curiosidad. A lo largo del tiempo, a lo largo de los años, tuve más experiencias, y ya la curiosidad se fue transformando en un interés, en un interés de localizar e identificar los elementos que contribuyen a la presencia de ciertos fenómenos paranormales. ¿Y quién te tocaba, Guillermo? ¿Supiste quién te tocaba? Bueno, estudiando el historial del lugar, nos dimos cuenta de que un niño de aproximadamente 13 a 14 años falleció en uno de los lagos artificiales que había en ese lugar donde nosotros estábamos vacacionando. Pudimos confirmar, mediante documentos de periódico, que sí, en efecto, el incidente sí ocurrió, y bueno, existen, de hecho, historias de personas que han visto a este niño alrededor de sus lagos artificiales, y fue donde se generaron los toquidos. Ahora, háblanos de la familia Ramos. Tú hiciste una investigación de esta familia. Bueno, la familia Ramos nos contactó en el mes de noviembre, de hecho fue el 20 de noviembre del 2004. Vamos a ver imágenes, ¿sí? Querían, querían contactar, nos contactaron para pedir una opinión en cuanto a los fenómenos que se estaban registrando en su hogar. Se ven luces, ¿por qué? Bueno, esas luces creemos fuertemente que están asociadas con la presencia del fenómeno espíritu, fenómeno fantasma. Estudiando el historial de la casa, logramos descubrir de que en los años 1960, de hecho, del año 1963 al 67, vivía una pareja. De acuerdo a los testimonios de los vecinos, es una mujer que vivió desde el año 1963 al 67 y desapareció. Sabemos de antemano que su pareja era una persona energúmena, una persona bastante violenta, bastante machista, una persona que golpeaba mucho a esa mujer y repentinamente desapareció. Esos puntitos blancos que van, que se mueven de un lado a otro, ¿son los posibles espíritus? Son esferas, son esferas que nosotros relacionamos fuertemente con la presencia del fenómeno espíritu y fantasma. Yo de antemano como investigador no te voy a confirmar o te voy a decir que son espíritus, pero son esferas de energía. Con las cámaras especiales que nosotros utilizamos, son las cámaras que captan la energía. Y la señora que estaba sentada ahí, la señora de rayado, ¿podemos retroceder un poquito el video, por favor? Ella es una psíquica, ella colabora con la organización y es una persona Miriam, es una persona que siente. Como Ángela. Es una persona que percibe, recibe impresiones psíquicas y que a la misma vez se puede describir el espíritu de una persona. Es una persona que también. Cuando hace esto en la cabeza y cuando apunta la mano es justamente cuando pasan las luces, es cuando, en el momento en que ella aparentemente lo está sintiendo. Exactamente. Digo aparentemente porque, bueno, no se puede asegurar, como tú bien dices, ¿verdad, Guillermo? Ni negar nada porque sería como muy irresponsable, ¿no? Pero ya después de 11 años investigando fenómenos paranormales, tengo suficiente información y documentación para confirmar que existe una relación. Cuando existen reportes de presencia espiritual o fantasmal, existen estas esferas de energía. Oye, y la familia Rodríguez, platicanos, ¿qué pasó con ella? Bueno, es un caso bastante interesante. Nos llamaron el 14 de agosto del 2004. ¿Es este video? Es ese video. De hecho, nos describieron que se había presenciado el espíritu de una niña de aproximadamente 5 a 6 años. Investigando este incidente, logramos identificar ciertos documentos de periódicos en donde confirmaban el fallecimiento de esta niña. Ella falleció en un accidente donde se tragó el plástico de un globo. ¿Se ahogó? Se ahogó. De hecho, ella ya había sido vista por ciertas personas familiares que visitaban a la familia, amigos, y nos llamaron, querían una confirmación, una segunda opinión, y al momento de entrar a esta casa nosotros pudimos confirmar de que en sí existía la presencia del espíritu de una niña. Inclusive yo personalmente, y yo soy una persona bastante escéptica, yo pude escuchar la risa de esta niña. Esto con referencia a familias en particular. Ahora, vamos a negocios. Hay un negocio que se llama Centro Holístico, Turtle Dragon. Turtle Dragon. Así es. ¿Qué fue lo que encontraste ahí? ¿Por qué te llamaron? Bueno, de hecho, nosotros llegamos a ese lugar por accidente. Nosotros llevamos a cabo juntas cada primer viernes, cada primer sábado del mes. Sí. Y buscando un lugar para llevar a cabo nuestras juntas, nos dimos con ese lugar. Los dueños nos confirmaron, bueno, de hecho nos describieron que se estaban llevando a cabo una serie de manifestaciones en el segundo piso. ¿Qué es el tipo de manifestaciones? Bueno, escuchaban pasos, escuchaban voces, la temperatura cambiaba. Llegamos nosotros a pedir permiso para llevar a cabo una serie de investigaciones y en sí fue nuestra gran sorpresa que descubrimos la presencia de fenómenos paranormales. Las esferas de energía eran impresionantes. La presencia, inclusive los ataques físicos que se registraron durante una serie de investigaciones fueron bastante impactantes. ¿Qué es eso que se escucha? Eso se escucha, es una alarma, es una alarma de movimiento. Ese cuarto se encontraba totalmente cerrado. Los abanicos estaban completamente desactivados. Se escuchó la alarma, abro la puerta, enfoco la cámara, ahí se cierra la puerta y al momento de enfocar la cámara vemos una esfera de energía que entra al cuarto, de hecho está enfrente del sillón, se activa la alarma nuevamente y desaparece en el suelo, desaparece. Entonces es sin duda alguna una confirmación de que algo causó que la alarma se disparara. Ahora, ¿cómo logras tú, porque tenemos una serie de instrumentos en la mesa, ¿cómo logras tú captar esas esferas? Bueno, es mediante una cámara de video, una cámara de video que está equipada con rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos están diseñados para captar el calor, el calor de cualquier cosa. Puede ser de una persona, un objeto, las paredes. ¿Algo en movimiento? ¿Lo que esté en movimiento? No realmente en movimiento, todo lo que está alrededor de nosotros, toda materia expide energía. Entonces la cámara está diseñada para grabar la energía, el calor de los objetos. Y estas energías, estas esferas de energía no son visibles al ojo humano, solo las personas que tienen la habilidad de percibir este tipo de impresiones, tienen la habilidad de verlas. Pero la cámara, las personas que no tienen esa habilidad, la cámara la utilizamos para grabarlas y estudiar el fenómeno en sí. Ahora, una vez estudiado, Guillermo, y esto es para todos nuestros invitados de esta tarde, una vez estudiado, una vez identificado, una vez proyectado, ¿qué se hace? ¿Cuál es el siguiente paso? Mientras no estorbe, mientras no moleste, ¿no lo quito? Si lo quito, me contacto, ¿qué quieren? ¿Me voy? ¿Qué hago? ¿Después de la pausa comercial? ¿Me cuentan qué es lo que hay que hacer? Hasta el momento hemos mostrado las posturas de espiritismo, santería y la transcomunicación instrumental, pero sería interesante conocer el otro lado de la moneda, ¿no? Al regresar vamos a conversar con un escéptico que nos va a dar su punto de vista acerca de si se puede o no hablar con los muertos. Regreso.